¡Viva la mano a Dios! ¡Que hay un pueblo que viene a morar a Dios! ¡Que hay iglesia viva! ¡Que hay hombres y mujeres! ¡Le amamos con la sangre de Cristo! ¡Le vamos a la mano y a morir! ¡Oye bien! La vida dice que Pedro con Juan que llegaron al templo ¡La hermosa! ¡A la hora de la oración! Había aquí un hombre que lo ponían todos los días Casi paralítico, era cojo pero estaba grave Lo traían al hombro, lo ponían a las puertas del templo Este hombre se había convertido en un méndico Dependía de las migajas, de las sobras Que le daban que entraba y salían a la casa de Dios Cuando Pedro y Juan llegaron, se acercaron Este hombre estuvo atento, esperando Recibir algo de ellos Pedro fijó en los ojos Él esperó recibir una migaja, una sobra Alaba y Pedro le dijo Yo no tengo oro, yo no tengo plata Pero de lo que tengo te voy a dar En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Levántate camino! ¡Júbrenlo a los samarayos cuando le agravió! Dice que Pedro lo tomó por la mano derecha Lo agarró con fuerza, lo levantó Y al instante sus tobillos, sus rodillas Se fortalecieron Y este hombre comenzó a brindar Comenzó a saltar Entró en el templo saltando Y adorando la gloria de Dios Y los que estaban en el templo Se quedaron atónitos, sorprendidos Y decían, no eres del todo No eres del méndico Ahora salta, ahora brinca Arrapa, ¿qué pasó aquí?